¡Ey! ¿Qué? No nos debería dar problemas En esa primera ronda, como veis ahí en la clasificación Estamos cuartos a 8 puntos El Hannover, que tiene un partido más Sí, pero está a 8 puntos, tío, la verdad es que estamos bastante mal ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Pues no lo sé, pues será por cosas Como empatar en casa contra Hoffenheim O será por cosas como empatar contra Schalke O será por cosas como empatar contra Bielefeld Mira, pues pensaba yo que era un equipo de segundo o tercera No, bueno, a ver Lo es de inicio, creo, pero lo mismo está en primera Eh, bueno, en fin Que, bueno, fuera de casa Problemas fuera de casa, tío Derrota, empate Y otro empate fuera de casa Llevamos 3 partidos seguidos sin ganar fuera de casa De hecho, igual son más de 3 No, de hecho, son 4 partidos Los que hemos jugado fuera de casa y no hemos ganado ninguno Vale, ahí está el problema Si alguien quería saber por qué estamos ahora mismo cuartos Esa es la mejor explicación que podemos dar Y comenzamos contra Colonia ¿Dónde? Fuera Por favor, ganad a Colonia, tío Por favor, en serio Ya 4 partidos ya Y 0 victorias fuera Ya molesta bastante Ya podría llegar la primera contra Colonia La verdad Pasa el super camión Como siempre En serio, llevaré una hora y pico aquí Con el ordenador Preparando algunas cosas de los vídeos Nada, ni una sola vez ha pasado Es ponerme a grabar Pum Es increíble Tienen un radar o algo Y mientras me hacía el tonto un poco He dicho, venga Voy a hacerme el tonto a ver si marcamos Y hemos marcado, tío Milikovic Savic en el 87 Ha marcado el gol que nos ha dado la victoria Bien Bien Gracias Primera victoria fuera de casa de la temporada En liga En el quinto partido En el quinto partido que juego fuera La novena jornada realmente Es bastante increíble Es bastante increíble que hayamos tardado tanto Saparenko 79 de media Bien Correcto Tilman que no se va Huracán Bueno Creo que es el primer episodio que grabo Después de la actualización Y bueno Pues a ver A ver si Si va bien la cosa Oye Sería ideal Eh Sé que ha sonado el móvil No lo puedo poner en silencio Porque estoy esperando una llamada Así que Bueno Espero que Que no me manden muchos mensajes La verdad Confío Vamos a confiar en que no manda muchos mensajes Michelin ha recibido Una oferta Vamos a pedir Bueno Vamos a pedir lo que estamos dispuestos a pagar No 11.800 Bueno Voy a pedir 12 Y 10 10.800 mínimo Venga Vamos a pedirle ahí a Alberto A ver si A ver si paga Con la nueva actualización En principio Solo llegan ofertas Que Con las que se puede llegar a un acuerdo Así que esperamos que Que así sea Jugamos contra el BLFL este En copa Eh Hemos tenido algún pinchazo en casa Cosa que no tiene sentido Pero No vamos a Perder contra el BLFL Es que ni de coña Es que ni de coña Es que los titulares Le dan mil vueltas Al Al Equipo titular del Del BLFL Sabes He dicho los titulares Quería decir los suplentes Quiero haber dicho los titulares No Los suplentes nuestros Dan mil vueltas a los titulares Del BLFL Bueno Ha marcado a jugar El Lohan ha hecho el segundo Y evidentemente Desaparenco el tercero Evidentemente Vamos a ganar este equipo Y nos vamos a meter En la siguiente ronda Gracias Vale Pasamos a la primera ronda De copa Que es a partido único Pero Bueno creo No estoy seguro La siguiente es a partido único También O ya Empezamos con el doble partido No lo sé Porque no hay nada Así que Habrá que Habrá que esperar Estamos ahora mismo En segunda posición Después de la victoria De antes Y el Hannover está A 5 Y tenemos una oferta De Perú En este En esta serie No cogemos selecciones Así que Pasando Leverkusen Ese siguiente arriba El jugador recuperado Goretzka Vale No lo voy a poner En este partido Pero ya para el siguiente Le echaremos un ojo Y el centro del campo Titular Se quedaría con Toliso Milinkovic Savic Y Goretzka Rabiot Pasaría a ser suplente Pues vamos allá Bayer De Múnich Bayer Leverkusen Gol de Belarab Y minuto 2 De partido ¿Qué hacemos con esto Tío? Empada Sané En serio ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué es tan difícil Ganar los partidos? Que somos el Bayer De Múnich Sané ha hecho el segundo Doblete de Sané Y Sané Que nos va a llevar A la victoria Parece ser He dicho parece ser Porque podía haber Un gol del Leverkusen Perfectamente Incluso en el 90 Pero no lo ha habido Hemos ganado el Leverkusen Vale 2 a 1 Es una victoria importante Y ahí vemos La clasificación Ahora mismo sumamos 4 puntos Una victoria Un empate Y una derrota No hemos hecho Una buena primera vuelta Es una realidad Es una realidad Que hemos hecho Una mala primera vuelta Con un empate Contra el Lokomotiv Que sí Que ha sido fuera Y tal Pero Es un empate Realmente nos hemos dejado Puntos el Lokomotiv Bueno realmente El Lokomotiv Solo ha jugado ese partido En casa Es clave Que el Lokomotiv Haga que Ajax Y Napoli Pierdan puntos Y no podemos tener Un problema Nosotros solo hemos tenido Un partido en casa La primera vuelta Ahora la segunda Tenemos dos en casa Así que Vamos a remontar algo De hecho Viene ahora Un partido en casa Contra el Ajax Y después otro partido En casa Contra el Lokomotiv Son dos partidos Que en teoría Deberíamos ganar Y bueno Seis puntos más Serían seis puntos más Que sumamos Joder Estoy nervioso Tío De verdad Estoy un poco nervioso Y todo Son seis puntos más Que sumaríamos Y que nos dejarían En una buena situación Con seis puntos más Llegaríamos a la última jornada Con diez puntos Habría que ver Con cuánto llega a Nápoles Y con cuánto llega Ajax El Lokomotiv No va a luchar Por meterse en Champions En octavos Ni de coña Así que habrá que ver Como Habrá que ver los resultados Hay que ver resultados Del Ajax Y del Nápoles Y siempre confiando En que nosotros Vamos a ganar Los dos siguientes Que tenemos Los dos siguientes Como mínimo ¿Vale? El último partido Pues seguramente Sea decisivo Pero para llegar A ese partido Y que ese partido Sea decisivo Hay que ganar Los dos anteriores Hay que ganar Ahora al Ajax Y hay que ganar Después Al Lokomotiv De Moscú El partido más importante Es este Evidentemente Podría haber puesto Yagoretska Lo podría haber Siguiente Y ahora Pues necesitamos Ganar al Ajax Gol del Héroe Sané Vale Gol de Sané Empata Casierra Tío ¿Todos los partidos Vamos a encajar goles O qué? Es que es increíble En todos los partidos Vamos a encajar goles Bueno Pues Cuando quiera Cuando quiera Marcamos el segundo Joder tío ¿Por qué me tienen que hacer esto? ¿Por qué tenemos que marcar el 88? ¿Por qué tienen que marcarnos gol En todos los partidos? ¿Por qué es tan difícil Hacer un buen modo carrera Con el Bayern de Múnich? ¿Qué nos pasa tío? El año pasado igual tío Me decíais en comentarios No 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 te va bien nunca Con el Bayern Es una realidad No me va bien con el Bayern No sé qué pasa con el Bayern Tío No podemos hacer Una serie en condiciones Con el Bayern tío Es increíble Vamos a poner a Goretzka ya por fin Bueno Tampoco estuve No estaba al 100% No está al 100% ahora Y ya ha pasado un día Desde el partido Y sé que No estaba al 100% Hemos hecho bien En jugar con Rabiot Y ahora En el suplente Pondremos a Rabiot Y quitaremos a Foden Por cierto Aquí creo que he quitado Sí Aquí he quitado a Tiago Como ya está vendido Pues he decidido quitarlo He quitado a Tiago Vamos a poner a Rabiot Vamos a poner a Rabiot Y vamos a quitar a Zaparenco Se que menos media tiene Habrá que quitar a Zaparenco Y dejamos a Rabiot Un poco más defensivo Vale Pues así Nos vamos a quedar Voy a quitar a Lingar Vale Voy a quitar a Lingar Porque Lingar Es un jugador Que también A ver si dejo de liar Lo voy a quitar a Lingar Porque ni Lingar Ni Tiago Va a gastar en el equipo En un futuro O Bueno Lingar No sé si lo hemos vendido Pero Está transferible Y aunque Tiago Este ya vendido No vamos a tener Ningún problema En tenerlo ahí De reserva Actualización del ojeador Vale ¿Qué nos traes? Nos traes este Fabien Richter Y el resto Son bastante malos Son bastante malos Tío Voy a fichar a estos Que tienen por lo menos 80 Pero es que son muy malos Estoy pensando En subir al resto Vale Para intentar venderlos Pero tampoco Me convence demasiado La idea Oferta por Lucas Moura Primera oferta Por este jugador Que lleva transferible Desde que llegué El equipo Vamos a negociarla Venga 47 Quizá me parece Excesivo Vamos a poner 44 y medio Quizá Y que paguen 35 de mínimo 43 y medio 43 y medio Y 35 de mínimo No quiero pedir Tampoco demasiado Porque no sé No sé cuánto están Dispuestos a pagar Por Lucas Y es un jugador Que también nos interesa Vender Jugadores con compromisos Internacionales Se nos va a ir Media plantilla O más Y Michelin Vendido por fin Michelin Que ya había rechazado Creo un par de traspasos Bueno Eso quiere decir Que la actualización Esta última Pues funciona Funciona Bien Vale Vamos a continuar Vamos al siguiente partido Que es contra el Borussia Dortmund Ahora mismo estoy pensando He grabado el primer episodio De Manchester City Hace un rato Y pensaba que no tenía yo Alex Tellez en ningún equipo Tenemos a Alex Tellez Aquí en el Bayern De Moniz Pues está muy bien Menudo fail Sabéis lo que pasa Que lo he buscado En una lista de jugadores Ya dije que iba a hacer Una lista de jugadores Tengo ahí una lista de jugadores Con todos los jugadores Que tenemos en todas las series Y claro Yo he buscado Alex Tellez Y claro Yo lo tengo aquí En el Bayern Como a punto Tellez Es por eso que no lo he encontrado Y es por eso Que voy a intentar Ficharlo en el City Bueno Ya lo solucionaremos En el City ¿Vale? Ya lo solucionaré De alguna forma Vale Tenemos aquí A la Borussia Dortmund ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir con el once titular ¿No? Porque Sí Después de esto Viene el parón Es un partido clave Evidentemente No es el equipo Más potente Aunque ahora mismo No está ahí arriba Pero es el equipo Más potente Es nuestro Mayor rival Dentro de esta liga Y nos enfrentamos A ellos fuera de casa Marca Milinkovic Savic Empata Chiamulera Es que en todos los partidos Encajamos goles No sé cómo lo hacemos Pero en todos los partidos Encajamos goles Es increíble Bueno Pues a ver Qué se cuenta aquí El Dortmund ¿No? Oye Pues vamos a marcar El segundo ¿Lewandowski quizás? No Lewandowski no Pues otro empate Pues otro empate Podríamos haber ganado El Dortmund Que era un partido clave Y además Aumentar nuestra racha De victoria afuera Que al menos hubiesen sido Dos partidos seguidos Ganados afuera Pero no No hay manera Tío De seis partidos afuera Solo hemos ganado uno De seis partidos fuera Solo una victoria El factor casa está A tope En esta serie Está a un nivel Espectacular ¿Había un mensaje o algo? Sí Me he puesto en el club A ver Tú puedes dejar en el club Ese tercer portero No empieces ahora a quejarte Vale Vamos a Continuar El Hannover Que está a cuatro puntos Y el Chelsea Que está dispuesto a pagar 37.400.000 Por Lucas Esto realmente Yo lo podría volver a negociar ahora Y seguramente podría llegar Incluso a los 40 O muy cerca de los 40 Pero Bueno Ya le he dado a aceptar Ya no voy a hacer nada Evidentemente Irving Lozana Para el próximo partido Sí No me cuentes tu vida Anda Leipzig Leipzig el viernes Champions el martes Hombre Esta combinación Es un poco Como la de sábado Miércoles ¿No? Es como la combinación Sábado Miércoles Pero un día antes Sí Sí Podría jugar titulares Ahora Y después A no ser que vengan Muy cansados De la selección Como es el caso De Hummel Sule O Lewandowski También Nadri Odomendez ¿Qué podríamos hacer En esta situación? Estoy pensando Si pongo los titulares Hummel Y Sule Van a llegar mal A lo casi seguro Sí Vamos a ir Da igual Vamos a ir Y si veo ahora Que están demasiado cansados Pues sacaremos A Otamendi Sacaremos a Otamendi Y quizás a Zagadou Vamos contra el Leipzig Con el equipo titular Tío Leipzig es un equipo potente Está arriba Y necesitamos ganar este partido Es que si no gano Es que Se nos complica ya demasiado ¿Sabes? Es que si no ganamos ahora Y hay Hannover sí Se ponen a 7 De momento sin goles Marca coma Venga Ahí está tío Lo que podría hacer En el juego Es quitar a Lewandowski Del campo Que estaba un poco cansado Quitara uno de los dos centrales Pero el juego no El juego no El juego decide Tener a los jugadores 90 minutos Pues nada Veremos como llegan ahora El Nápoles ha ganado El partido Que ha jugado antes El Ajax Bueno El Ajax ha perdido Con nosotros El Nápoles ha ganado El Ajax ha perdido Con nosotros Y quedan dos jornadas Jornadas Quedan dos jornadas Y nos jugamos bastante Hay un Ajax-Nápoles Esta jornada Es clave Evidentemente Nos conviene que gane en Nápoles Nos conviene que gane en Nápoles Y nos la jugaríamos En la última jornada En un imposible prácticamente Porque tendríamos que ganar Fuera de casa en Nápoles Pero es que si gana el Ajax Si gana el Ajax Quedaría El Ajax con nueve puntos El Nápoles Con nueve puntos Y yo con diez puntos Teniendo en cuenta Que yo gane No, espérate 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 Porque Sí, 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 sí Claro, claro A ver Si el Ajax gana Yo gano Sí, sí El Ajax quedaría con nueve Yo con diez El Nápoles con nueve Nos la jugaríamos En la última jornada Es que el Nápoles Ha ganado al locomotive Es que el Nápoles Es que el Nápoles Es muy agradable Ha ganado al locomotive Ha ganado al locomotive Lucas Vendido Vale Nosotros empatamos Con el locomotive Y el Nápoles gana Hummel Si suele estar un poco cansado No los voy a cambiar No los voy a cambiar Es un partido muy clave este Y aunque el rival No sea el más difícil Es necesario que jueguen El locomotive Que ha perdido Los dos partidos Con el Nápoles No podría haberle sacado Un punto al locomotive Como nosotros No, ¿para qué? ¿Para qué? Gol de Coman Gol de Lewandowski Vale, dos a cero Ya dos goles Es muy difícil de remontar En la simulación El Nápoles está ganando Vale, aunque parezca Que no, eso nos beneficia Problema Seguramente vamos a acabar Segundos de grupo Pero mejor está Segundos de grupo Que no está En octavos Así que Bien Que gane el Nápoles Y ya está 4-0 Ganamos al locomotive Le podríamos haber metido Bueno Es que realmente No hacía falta Es que le metimos dos goles Es que tampoco es que Tampoco es que no hiciésemos nada En el partido de ida Lo que pasa que Claro El locomotive barco dos goles Porque jugaba en casa Básicamente Bueno, pues con la victoria De Nápoles Con la victoria De Nápoles Que no le estoy clasificado Ya para octavos Diría que sí Diría que sí Porque el Ajax Tenía 6 puntos Y nosotros teníamos 7 Hemos ganado Nos hemos puesto con 10 El Ajax Ha quedado con 6 Y en Nápoles Con 12 Vale, estamos en octavos Y todavía tenemos Alguna posibilidad Si ganamos a Nápoles Somos primeros Pero solo nos vale ganar Es complicado Cláusula de Sabani Pagada Si os lo lleváis Sería una sacada Sería una sacada brutal Nos separa un punto Del Hannover Y nos enfrentamos Al Borussia Monteglap Quita esto Tenía pensado yo Jugar un partido Ahí, evidentemente Y es este Del Hertha ¿Es el del Hertha? ¿O podríamos jugar este Del Munche Club No, es que creo que Para este partido El equipo llega perfecto ¿Verdad? Bueno Jugar un buen Si sule no Porque tienen que tener Una resistencia malísima Pero el resto del equipo Si que está bastante bien Vamos a jugar Contra el Hertha Y en el siguiente episodio Ya nos jugaremos Seguramente el pase Contra el Nápoles Bueno, nos jugaremos El primer puesto Mejor dicho Monteglap Lo que tengo claro Es que si paso segundo Me va a tocar El mejor primero Y si paso primero Me va a tocar El mejor segundo Tenemos esa suerte Vamos a tener esa suerte Os lo aseguro Ha marcado Lewandowski Estamos ganando Plea Solo hemos acabado Con la portería Cero en un partido ¿Verdad? Ha sido el de antes Es increíble Todo En todos los partidos Nos meten goles Tío En todos Hay un partido Fuera Que yo haya ganado Con portería cero ¿Se puede ganar Un partido de visitante Con portería cero? ¿Qué probabilidades hay De ganar un partido De visitante Con Con portería cero? ¿Qué probabilidades hay De eso? Mira, aquí un cero Unas colonias Pero es uno De cada veinte partidos ¿No? O algo así La estadística Tiene que andar Por ahí más o menos Uno de cada veinte Partidos fuera de casa Puede ganar Sin que te marquen ¿No? Por ahí debe andar La estadística Porque es que es Imposible Tío Es casi imposible Joder Vaya tela Pues otro empate más Otro empate más Estábamos a un punto De Hannover Seguimos a un punto Porque Hannover También ha empatado Vale, de momento La liga no está No está complicada Porque nos estamos dejando Muchos puntos Pero es que No se alejan Tío Están ahí Manager del mes Gracias Supongo Pues vamos a jugar Contra el Hertha Y con eso Seguramente Vamos a dejar El episodio de hoy Te acepto esto Aquí había un jugador Que estaba Savani Este Savani No, Savani No se va Bueno, pues Savani Es un jugador de mierda Por lo visto Savani es jugador de mierda Tío Ya ni con la actualización Se va Ya eso es Eso es de ser muy pesado Eso es de ser muy pesado De ser un jugador De mierda Tío Que es que no te quieres ir De verdad Es pesado Ya lucharemos O no Tampoco es necesario Porque aquí solo vamos a estar Una temporada Vamos contra el Hertha Vale Vamos contra el Hertha Estamos a un punto de Hannover Si Hannover no gana Pues conseguiremos el liberato Antes de acabar el episodio Y ese es el objetivo Así que vamos A por él Ostras Como mola el estadio Aquí negando Y todo eso Estamos en el Olympia Stadium No se si es el estadio De Hertha La verdad No se si es el estadio De Hertha Pero la verdad es que mola bastante Con la nieve y todo eso Está bastante bien Aquí vemos La clasificación De la Bundesliga El Dortmund está un poco La mierda Pero bueno No hay que descartarlo Está tan solo A 6 de Hannover No está tan lejos El Dortmund Y nada Vamos a por este Partido contra Hertha A ver si Conseguimos la victoria Madre mía Que velocidad Tienen nuestros extremos Y el pase de Sané De verdad El pase de Sané Ha sido una piedra Que haces tío Ostras Hastein ahora Claro que si Bueno Tuvimos suerte Ahí con el rebote Pues esa Internada Por banda izquierda Dale Estellas Y Toliso Ha conseguido Marcar el primero Pues acaba La primera parte Nos vamos con Tan solo un gol Y el rebote El Hertha Encerrado Está el Hertha Encerrado Y bueno Pues eso Nos está costando Bastante El crear ocasiones Así que bueno Pues a ver si Sale la segunda parte Tío Que están perdiendo Joder tío Es imposible El Hertha Hastein se ha hecho ya No sé cuántas paradas Joder Es que mirad el gol Que tengo que meter Tío Otra vez entrando por banda El pase atrás Y la ha tenido que meter Lewandowski en la escuadra Porque si no No entra tío Si no Hastein se la para O un defensor La bronquía Es increíble Qué buena esta jugada Esta jugada Se ha sido buena Y el Hertha Pues bueno Ha salido un poco Al ataque Ahora que está perdiendo De dos Y ha dejado espacios Tío Bueno Pidamos el bar Madre mía Jugador del ozono Que acaba En el par Hastein Es pesado Es bastante pesado Se ha acabado el partido Ganamos 0-3 Al Hertha Partido pesado La verdad Hertha Muy encerrado Tras Hastein Ha hecho demasiadas paradas Pero bueno Hemos acabado ganando Por 0-3 Y hemos pegado también Un par de palos Tío Es que Vaya tela Tío Mirad la jugada Parada 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 Y faltan dos palos Un palo venido De una parada De Hardsteen Y otro Bueno Otro ha sido un palo directo Un tiro Que ha ido al palo Sin más En fin 0-3 Un partido que podría haber acabado Perfectamente 0-7 Pero bueno Ya está tío 0-3 Buena victoria contra Hertha Y vamos a ver Cómo acabamos Porque el Hano verá empatado Y eso nos puede permitir Acabar primeros ¿Hemos acabado primeros? Creo que sí Creo que sí Pero quiero confirmarlo Y confirmamos Que sí Que hemos acabado primeros En este episodio Espero que os haya gustado Este episodio Bueno Ahí veis el desastre De clasificación 14 partidos 7 victorias 6 empates Menudo desastre En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!